¿Cómo te atreves a poner un pie en mi casa? Vine para poner en su lugar a su hija, porque solamente a ella se le ocurre decir que el hijo que espera es el señor Gabriel, mira nada más. Pues si lo dice, es porque es cierto. Bueno, no cabe duda que usted y ella son bien mentirosas y se solapan unas a la otra sus mentirotas, ¿verdad? ¡Ya, ya! Estoy harta de tus insultos. ¡Vete, vete y nunca regreses! No, no, fíjese que no me voy a ir, ¿eh? Usted ya aquí ya no manda como antes. ¿Que ya se le olvidó que la mitad de esta casa es de María Angela? No tengo ninguna obligación de soportarte. ¡Ya, vete! La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Mira, mira quién habla. Si tú siempre hablaras con la verdad, ya le hubieras dicho a Leonardo que yo soy su madre, su verdadera madre. Mire, si no se lo he dicho es para protegerlo. Sería un gran dolor para él saber la clase de mujer que es su madre, ¿eh? ¡Basta! ¡Lárgate, lárgate de una vez! Le advertí que no me volviera a tocar. ¡Se lo advertí! ¡Ay, maldita! ¡Maldita! Pero la he de ver de rodillas delante de mí rogando. Y entonces me burlaré de sus lágrimas. ¡Maldita!